3, 2, 1, ¡Yepon! Una juerga con Jote es otra nota diferente Harta Chelela de un DJ y toda mi gente Sabes que es lo mejor y lo que la hace excelente Que entre los asistentes tú no estarás presente Así que no hay invitación, tranquilo mi hermano Mi tono de lejos pa' ser el mejor Fulpins en Trujillo y para el Bacadón Cocineros jaladitos de Japón A mí no me interesa que los traigas de Japón En el norte del Perú tenemos la mejor sazón Mi ceviche picante no tiene comparación Fulpins en Trujillo con sus chapas ya me hizo campeón Era campeón, pero los tonos conmigo son un vacilón Ya sabes, espero tu invitación Porque juntos y rapeando somos la sensación ¡Tiempo! Haz como Jota y celebra como quieras Forma Pils en Trujillo Lapone Y participa por 10.000 soles semanales y kits de celebración